DJ Dani Mira, me preguntaron que que yo me iba a poner de ropa en este diciembre Y le dije que yo no tengo nada que ponerme ¿Tú sabes lo que me voy a poner? La misma ropa del año pasado, pero al revés ¡Vámonos ahí! Arrancó el Miss Volumen DJ Dani, volumen uno Pensamos aquí desde Brooklyn Valvería, los compadres Vamos a ver, Romo, coño Es duro pasar otro año nuevo sin ti Yo sé, mi amor, que estás muy lejos Pero no es imposible venir Si la tienes lejos, págale el pasaje, dile que venga Esta Navidad, yo quiero verte Dani, en el edificio Quiero tenerte junto a mí Esa Navidad Te dicen vaquero, está en la casa, dímelo Andy Los que saben Te voy a guardar un árbolito hecho por mí Lo voy a decorar pensando en que tú vas a detenir Quiero ver... ¿Qué dicen Jeffrey? ¿Qué dicen Jeffrey? La gente dura confiable de la barbería, lo compadre Su igualdad Hola, Jeffrey Se paga de a 100 dólares por recortada Que puedo morir de ti no puedo aguantar más Otro año más, si tú no vienes, no lo voy a sobornar Esta Navidad, qué triste será, no quiero pensar Pasarla sin ti, que estás bien Deber darme todo lo que ella me pedí Pero no, no me valió Dale bachata, carajo, por encima, avise Ay, me dejó ¿Y qué? Se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Es que yo soy tuyo, man Ya le romo el vaso, Peter, no te veo bebiendo, ¿qué es lo que pasa? ¡Romo! DJ Dani Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas Tú no es mí, no la secaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh, 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 oh Oye, esta vieja pero buena, escucha, escucha Voy a tener que ir a parar a los burgueres Pa' serle fiel a este deseo de tenerte Ya que tú no me aceptas como todo Voy a tener tus besos aunque sean pagados Voy a tener que ir a parar a los burgueres Pa' serle fiel a este deseo de tenerte Ya que tú no me aceptas como enamorado Voy a tener tus besos aunque sean pagados Me voy a unir al número de tanta gente Me pagan pa' que le hagan cosas indecentes Y aunque yo sé que mi objetivo es... Dale suave, le dicen el mío, Peter Alveríalo, compadre, tú en vivo, ¡cuidado! Ya te de cuenta que yo no te estoy pagando Y fingirás que tú también lo estás deseando Te mostramos en simulacos Me sentimos un hombre enamorado Ay, 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 como quisiera De tus besos solamente míos fueran Que ofuran mías las calicias de tus manos Y ese sabor a miel que fluye de tus manos ¡Robo! Ay, 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 tú eres la mujer que amo ¿Por qué has vendido tan barato tus encantos? ¿Por qué le has dado a todo el mundo ese milagro? ¡Súbalo! ¿Por qué no aceptas a este hombre enamorado Ay, 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 amor Como un ave que muere, como un sol que muere Se dice en el tolete, en Guay, sí, saludo ¡Vámonos pa' encima! Como un cielo nublado Como un flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia aquí Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy Dale, Jonathan, sin miedo Es un hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida y a tu corazón Dile, dile Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Dile, dile Como te hice yo a ti Y que más Recuerda que en esta vida Digo Hay que saber perdonar Nunca es tarde vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Dile Para volver a empezar Recuerda que está en la casa el mío Le dicen Brooklyn Brooklyn Monet Se duro de aquí Casi pegado ya Y con el alma desnuda Con mi corazón roto He venido hacia ti Echale, Ramos Echale, Ramos Con mis noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy DJ Boltio ¿Qué es lo que pasa? El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Dile, mami Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual ¿Cómo qué? Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Los tígeres Para volver a empezar Ay, Dios Para volver a empezar Para volver a empezar Maldita vaina de la vida Para volver a empezar Yo queriendo una relación seria Pero a mí solo me buscan Para hacer el cuero No sé por qué Jamás me buscan Para hacer malo El cuero Es que son malas Sube Esto no se trata de machismo Una dama y una diabla No es lo mismo Bendita es en toda zona Por haber nacido mujer Pero a la mierda Las mando si soy infiel Cuidadito si cuentas la historia Con la bandida te boté Cógelo ahí Don't give me money Because it's over If the bank and I was wrong You know me well It's just my knowledge Don't chance Don't, don't Don't give me money Because it's over If I run that an hour You know me well It's just my knowledge No chance Don't, don't No vuelvas aquí Traicionera Mentirosa It's over, girl Don't, don't She won't forget Romeo Dile Aventura Aventura Le dicen el peluche Está en la casa Suave Dímelo Teo Don't give me money Because it's over If the bank and I was wrong You know me well Don't touch my knowledge No chance Le dicen el mismo El patriarca Está en la casa Saludos Patriarca Dímelo Tijeras Don't touch my knowledge No chance Dímelo Tijeras ¿Qué es lo que no te crees? Partida It's over Dile Dile al pueblo Cuéntale la historia La verdadera versión Que jugaste con mis sentimientos Admite tu error En tu barrio Saben que me fuiste infiel Se comenta tu traición Dile viejito Que lo dirijo Yo le doy la razón El que cree Mueve Es que en el diablo No se equivocó No me exijas Más oportunidades Sorry my love No, no Tú sabes lo duro Que está aquí en Brooklyn Aguantando frío Y ella por allá Por eso que yo la pienso mucho Oye Pensando en ella Pensando en ella Desesperado Dile De bar en bar De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Quiero tenerla Y a mi lado No sé qué hacer Muy alocado Dale que toma chata Pensino, mira El amor que le profeso Siempre irá conmigo DJ Dani No soy de los que abandonan Sin lograr su objetivo Siempre llego a estar en mi edad En todos mis caminos Robo Y si se trata de amar Prefiero estar contigo Llegar la gente mía Llegar la gente mía Ahí se cae DJ Dani In the building Sin rumbo fijo Voy caminando Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Dile que Ya estoy cambiado DJ Dani Pero no me importa nada Si estoy convencido Dale Jonathan A.K.A. Bolí Que la dejaron De mí Ella no lo ha elegido El que no sabe El amor Nunca ha comprendido Sin comprenderá Jamás A un hombre En tristecido En tristecido Cada vez que yo te veo Quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti No notas que ya no canto Como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz Yo no sé tú Pero yo me voy borracho Voy por mi guitarra ¡Súbelo! Tu nota mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Una vez que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Mami Que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no oigo nada Y es que no ves Que mi melodía se acaba Dale que tu bachata Y siga la guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Dale coño Dale coño Dale coño No notas que ya no canto Como yo antes cantaba No notas que tu pecho era mi voz Y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no ves Que mi melodía que mi melodía que mi melodía se acaba Solo va a echar esta dura Dale Dale aquí Dale suave Dale suave Se dice en el viejito Está en la casa Brooklyn Nueva York City Cuidado Que por fin Soy feliz Zacarias Ferraira In the building De ti mujer Estoy enamorado Si apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mi Yo me encontraba solo Y olvidado de todos Dile Sin tener Por quien vivir Y así Como se va la noche Y renace Un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome De alegría Se le saca todo el hombre De ti mujer Estoy enamorado Se le saca todo el hombre Suave Llévame suave hoy Zacarias Ferraira Mira mami Te recuerdo Que en un buen polvo Un buen polvo No daña la amistad Oíste Vámonos ahí Esto es lo que sabe Aprovecha Lo que más ya Está subiendo Castellano DJ Tani Despacito me fui Enamorando de ti Pero tú no tuviste compasión de mí Será que tú no tienes corazón Vamos con la vieja Y si lo tienes Tienes que ser muy negro Y duro Como una piedra Si hay Dios Dile, dile Duro Como una piedra Si hay Dios ¿Qué? Duro A bolir no lo brincaron Cuando es chiquito Si hay Dios Percibir Como tú quieres Mami ¿Pero qué sabes? Y ahora En nombre de tu vida ¿Por qué será que no me quieren? Ya aire Dime Malvería Malvería Los compadres Blue Cream Cuidado De Nueva York Bueno para encima Melo Andy Melo Fampo Los bales No me quieren ya aire No sé por qué No quieren saber de mí Sé que tus padres No me quieren ya aire No sé por qué No quieren saber de mí Si tú me quieres Yo te sigo queriendo Ay Dios Si tú me amas Te amaré hasta el fin Si tú me quieres Yo te sigo queriendo Si tú me amas Te amaré hasta el fin Ay Dios Yo te amaré hasta el fin Ni si tú me hiciste Yo te quisiera Maravilloso Yo te amaré hasta el fin DJ Danny Yo te amaré hasta el fin Yo te amaré hasta el fin Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero Esa lo que yo estoy sintiendo No tiene verso De desprecio de amor Tengo razones Se me olvida Lo que un día me dio Ay yo la sigo queriendo Amén Ay yo la sigo adorando Ay yo la sigo queriendo Mi amigo Ay yo la sigo adorando Esto se llama Espero que los hombres Que estamos aquí Todos los hombres Incluyendo los músicos también Se las dediquemos Para el ser más divino Que se llama Una Se llama así Se llama así Oye Esta Vine a decirte adiós Me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté No tengo valor para Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas A mi sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte sola Por no dejarte Por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Dile Con miedo Con miedo de perderte Con miedo de perderte Abrázame más fuerte Mi amor consólame Mi amor consólame No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Aquí sufriendo Aquí sufriendo Por no marcharme Con miedo de perderte Recuerda que la primera vez En la relación De una mujer Es como el diente flojo ¿Tú sabes por qué? A ella le duele Pero no quiere Que se lo saquen Si en verdad me amas Bésame delante Dale pa' arriba Bachata Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios Lo que quieras mi amor Ven que ya lo hago DJ Dani Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana ¡Súbelo! ¿Tú sabes de qué, mami? Grítalo duro Y que se aprendan mi nombre, coño ¡Súbelo! 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 Si en verdad me amas, bésame delante de la gente Ellos no nos mantienen, solo buscas en sufrir Bésame, acércate esta vez lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más, ven que ya lo amas Todo está llena, vamos a la casa, apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo, apaga la luz, llena la ventana Date volumen al radio, que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo ¡Dale bachata, dile! Lleva vida son, están juzgados, ¿por qué? Porque no somos fortunas en el amor Y lleva vida son, están juzgados, ¿por qué? Porque no somos fortunas en el amor, como tú y yo Entonces mami, tu mejor amiga es un cuero Pero tú eres la más santa, ¿verdad? Bachata, bachata Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Vámonos Yo no quería enamorarme Una rápida y clásica, espérate Yo no sabía que iba a ser así No, 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 no Me enamoré y no sé cuándo fue Para que sin volar, tú no tenés una culpa Tú a mí me lo dijiste La más santa eres tú Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti eres enamorado Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Valvería los compadres Esto es Brooklyn, Nueva York Cuidado Mi corazón fue que se nace 16 años dando tablas Y esa mujer a ella me gustó Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Me duele el alma Por esa ingranda Está sufriendo mi corazoncito Salgo borracho de aquí hoy Te dije Es la culpa Suave Que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida No me molesten Dejen que beba A ver si un día De un humo me muero Que nadie llore Y en vez de flores Llévenme robo Para el cementerio No quiero llanto Sobre mi tumba Cerveza y romo Es lo que quiero Porque el que muere Por lo que quiere Debe la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se ha clavado en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces sé que quiero Porque sin ella Mi alma está perdida Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van 20 Corazón Y ya van 20 Dulce amor Mami No me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque mentiste Porque mentiste Corazón Porque mentiste Dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acarice Brooklyn Monet En la casa Brooklyn Monet Vuelve Vuelve Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro Si te recuerda Que esto está en Youtube Ya Esto está en Youtube No ha salido Y ya está en Youtube Dale suave Desde Brooklyn Malveriano compadre Cuidado Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acarice Que me añe Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Regresa chula Con tu papá Mira tú el que está aquí Vuelve morena Con tu papá Sabe lo que significa esta bachata Escucha mira Que estará haciendo tu mujer A otra hora En Nueva York Que estará haciendo Dale suave Ya volvió La mujer que la miseria De mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría A buscar un paraíso Para vivir ella y yo Ya volvió Por la forma en que se porta Parece que no se acuerda Que hubo algo entre ella y yo ¿Por qué? Porque ya vino casada Llegó el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ya vino casada Llegó el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le confió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Y es una rica señora Que la suerte le confió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada Así es que son Así es que son Bajan desde Brooklyn Para allá Para Dominicana Pero bajan con un bulto arriba Espérate Por eso yo me meto Para mi cabarese A beber romo Pero fuego Espérate Esto es lo que se llama Una bachata de novela De Luis Vargas Para el mundo Si recuerda DJ Dani en Instagram DJ Dani 0-1 Una sola N-Y Esto va para YouTube Espérate DJ oficial de Flow 28 Está en casa Permitiendo desde Brooklyn Valvería a los compadres Lo Tigre dice ¡Oye! Me duele el corazón De sufrir tanto Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón Me la recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde está Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Lo que se llama Una bachata de novela Una bachata fina Luis Vargas Sin aceite Ahora va a sonar La única guitarra Que tiene los ojos azules La americana Suena la guitarra mía Suena la guitarra mía Suena la guitarra mía Suéalo ahí Para ti que no me creías No te asustes no Que soy yo Ay la vida Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí, no me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que solo está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que solo está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que solo está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Si quiere recuerda que esta fue la mezcla La mezcla de Bachata, DJ Dani Volumen 1 Espérale en YouTube Que esto viene pronto ya Aquí desde Brooklyn Tú sabes Valvería Los Compadres Brooklyn 16 años bateando Gracias por la invitación Se le quiere Bendiciones Como suena mi guitarra Los mejores cortes están aquí Valvería Los Compadres De Brooklyn Cuidado Nueva York DJ Dani 01 en las redes Valvería Los Compadres 16 años bateando ¡Ay! 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 ¡Ay!